Bienvenidas, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos en cabina. Estamos en vivo transmitiendo desde la frecuencia de Radio Mujer en Guadalajara, Jalisco. Muchos de ustedes nos siguen por internet, nos ven, nos acompañan y aprenden junto con nosotros. Somos un colectivo que nos llamamos Club de Mamás, en el que caben, por supuesto, los abuelos, las abuelas, los papás, los maestros, muchísima gente, incluso jóvenes que crecieron y que ahora ya son papás, son mamás y que, ay, bueno, en casa escuchaban ahí el Club de Mamás. Sí, ya tenemos también el coro, claro, ellos cantan bien, de Club de Mamás. En el sexto sentido de la radio, nuestro programa inicia en este momento con la presencia de dos mujeres que nos van a ayudar a entender cómo las adicciones están presentes en la vida de muchas mujeres. Hoy nos vamos a enfocar porque se nos acaba marzo y tú sabes que marzo ha sido por tradición el mes en el que, pues digamos que profundizamos un poquito más en las experiencias que vivimos las mujeres hoy en día aquí en el mundo. Desde este lado del mundo, pues vamos también a opinar desde México, Guadalajara y cuáles son estas formas en las que podemos estar mejor, porque pues vamos buscando con todos los programas de Radio Mujer, de Radio Mujer Bienestar. Vamos buscando estar mejor, tomar mejores decisiones y entonces, bueno, pues invitamos a los colaboradores que ya desde su lugar están haciendo un trabajo importante y por eso es que abrimos estos micrófonos cada mes a Casa Lúa y al trabajo que hace Manón Baches con todo su equipo, que son especialistas en adicciones. Así que hemos hablado de niños, de jóvenes, de cómo prevenir adicciones y conductas adictivas, cómo identificarlas en los niños y niñas, pero hoy nos vamos a enfocar en las mamás y en las abuelas y en las tías y en las maestras. Bienvenida Manón, bienvenida Gabriela, gracias por acompañarnos. Pues ustedes dirán cómo empezamos. Ay, muchas gracias. Culturalmente las mujeres y las adicciones no ha sido algo que queramos ver o que queramos tocar o que de alguna manera pues sea, no sé, público. Pues ha cambiado mucho, la verdad tenemos que ver que ha cambiado, pero sí hay adicciones preferidas para las mujeres que para los hombres y también hay adicciones en las que somos mucho más propensas a caer y adicciones aceptadas para las mujeres que no son aceptadas para los hombres. Entonces, como que empecemos por estos tres puntos, ¿no? O sea, ¿cuáles son las adicciones más comunes en mujeres? Bueno, vamos a hablar primero las benzodiazepinas, ¿sí? Las pastillas. Nosotros las mujeres somos muchísimo más propensas a desarrollar adicción a los medicamentos controlados. Estoy hablando del tafil que te recomendó la comadre porque no podías dormir o de, ya sabes, el ribotril que te dan tus gotitas porque te pusiste nerviosa o te dolió el dedo gordo del pie. Entonces, bueno, esa, muchísimo más las mujeres somos adictas que los hombres. Y también tiene que ver con edades. ¿A qué edad se hace una mujer adicta a este tipo de medicamentos? Pudiéramos hablar que de los 35, 40 años en adelante. Es cuando más fácil te vas a hacer adicta a los medicamentos. Otra, muy común, muy popular y súper aceptada para la mujer, pues los trastornos en la conducta alimentaria. Anorexia, bulimia, comedor compulsivo, trastorno por atracón. Son enfermedades femeninas, ¿no? Que van directo en esta parte. La número uno que siempre hablamos de ella en tu programa, Claudia, cada vez que me invitas, la codependencia. O sea, esa ya nacemos con ella. Es así como que es una enfermedad invitada, aceptada, valorada, promovida en la mujer. Ya las desglosamos. Pero no identificada porque si no, no sería una de las más populares. No, no, no. Y como lo hemos visto, la codependencia es la mamá de todas las adicciones. Es el tronco común de todas las adicciones. Entonces, obviamente está el alcohol, ¿no? Y ahorita ya podemos hablar de absolutamente todas las demás adicciones. Porque ya no es como antes donde veíamos que muy poquitas mujeres eran adictas a cocaína. El tabaco, por ejemplo. Ah, ese es otro. El tabaco. Perdón, gracias por recordar. Y voy a agregar a la lista que ya de por sí, mira. No, no, se me pueden abrir más los ojos. Ustedes no me ven porque la cámara está del otro lado. Pero Manon va nombrándolas y yo voy abriendo los ojos. Pero además voy pensando en que tiene razón, porque lo vemos o porque lo vivimos. Pero ¿sabes cuál también hay que agregar? La adicción a las tecnologías. Ah, claro. Las mujeres estamos con el celular, bueno, casi ya como parte del brazo. No, ya es parte de, y haciendo todo lo demás que estamos haciendo, pero ese impulso. Con muchísima conciencia. No, no, con conciencia. Pues si estamos en el celular no estamos conscientes ni de cuando estamos manejando, ni de cuando estamos cocinando, ni de cuando estamos tomando una decisión. A ver, codependencia, si tú dices que es la madre de todas las adicciones, recuérdanos, Gaby, aprovechando, por supuesto, también, Manon, las mamás que nos están escuchando, que ya lo sepan, pues va a ser un repaso. No está de más. Yo sé que muchos de ustedes ya saben qué es codependencia. Es más, ya se han tratado, ya van a un psicólogo, ya lo identifican, han tomado cursos, talleres, etcétera. Pero es un repaso breve, un minuto. ¿Qué es codependencia? La codependencia es una condición en la cual yo me pongo en segundo grado y mi necesidad primaria es estar controlando y organizando la vida de los demás con una finalidad de no verme a mí mismo. Entonces, me olvido de mí, de mis necesidades, de mis problemas, pero parece que fuera por una causa muy noble, porque es por ti, por todo lo que me rodea, por mis hijos, por mis papás, por mi marido, por mis amigas, por lo que sea. Entonces, no estoy viéndome a mí y estoy viendo a los demás. Pero esto es una cuestión patológica. Con esto nos vamos a quedar y después de la pausa comercial recibimos todas sus llamadas y mensajes. Volvemos. Lo que te mueve, pues aprovechalo. Es como cuando tienes un libro que trae un apartado de ejercicios y que te dice, a ver, haz este test. A ver, vamos haciendo un momento de reflexión. Así hoy en el programa, si hablamos de adicciones en las mujeres, pues estamos pensando en las otras mujeres. Pero ¿por qué no pensamos en nosotras? ¿Hay alguna adicción que nos ha atrapado? ¿Hay algo como que necesitamos, como que no podemos vivir sin ello? No sé, puede ser las relaciones, ¿no? Que me manden un mensaje, que me hablen, que sepa yo dónde anda mi hijo. Que no pueda yo pasar una hora sin revisar mi celular. ¿Qué pasa conmigo? Podemos hacer una reflexión así, Gaby, con toda la gente que ustedes reciben en Casa Lúa. Pues bueno, entiendo que son así de diversas las historias, ¿no? Sí, claro. Fíjate, y como tú lo dices, es algo que hemos visto y las personas cuando llegan a Casa Lúa a pedir ayuda, es que algo no está funcionando bien en su vida. ¿Podemos hacer una pregunta como para generar una reflexión y unas llamadas, compartir? Pueden ser anónimos, no tienen que decirnos ni su nombre, no necesitamos sus datos. Queremos provocar que puedas decir, sí, ¿sabes qué? Yo me he dado cuenta de esto. ¿Qué pregunta? Sí, podemos, por ejemplo, preguntar, hablabas ahorita de las nuevas tecnologías. ¿Pasas más de cinco horas con una nueva tecnología? Otra, también, porque eso hace rato no lo mencionaron. Y también ahorita tenemos muchas personas que a cierta edad, señoras, que a cierta edad cuando ya como que los hijos se casan, ya sabes, el nido vacío. Sí. Empiezan a irse al casino a jugar. Ándale, se nos faltó, manón, claro. Entonces, empieza como esa sensación de soledad, ¿y ahora qué hago con mi vida? Y pues en el casino está abierto, pues qué, 24 horas o... 24 horas. Sí, ¿verdad? Te estacionan el coche y si les dejas la lista del supermano que lo compran. Y te dan de desayunar porque hay buffet, luego te dan tus boletos para que te quedes de una vez a comer. Y entonces, pues, si realmente nadie te espera en tu casa, si no tienes nada más que hacer, te quedas porque, pues, te sientes bien. Me queda claro que cuando nos han hablado de las adicciones y por qué se engancha un hombre, una mujer, un joven, es porque hace clic, ¿no? No, definitivamente. Lo que tenemos que entender es que esto es una enfermedad. Y es una enfermedad que tiene que ver directamente con el placer. La gente no se vuelve adicta porque la cosa es horrible, se vuelve adicta porque se siente padrísimo lo que estás experimentando. Entonces, ahorita que estamos viendo las diferentes adicciones que pueden afectar a las mujeres, ahorita esta que dice Gaby de la ludopatía, pues es importantísima. Es una cuestión de cuántas horas juegas en el casino. ¿Has estado aumentando el tiempo y la cantidad de lo que apuestas? ¿Has dejado de hacer algo importante en tu vida por practicar tu adicción? Esas son preguntas que nos tenemos que hacer. Cualquier adicción, cualquier conducta. Por ejemplo, ¿has dejado de ir a una reunión porque estabas metida en un chat o navegando en la red? Cuando viste, ya se te pasó ahí, y dices, pues ya para qué. Mejor le sigo en el WhatsApp. Tú decías nueva tecnología. Y podemos engañarnos y decir, no, hazte eso, no, no paso cinco horas en ninguna nueva. Son las mismas. WhatsApp, Facebook, ¿no? Este, pues están, yo sé que muchas mamás que tienen su perfil en Tinder, ¿no? Buscando pareja, este, que meten su perfil a muchas otras redes, y que claro, pues estás esperando a ver si cae, ¿no? Si da ese clic. Ajá, como hablábamos la otra vez, cae el ding, el ding, el timbrito. El sonido es un estímulo para nuestros neurotransmisores. Ándale, escuchas el sonido de tu celular. Y luego, luego vas a ver qué fue, mensaje, like o algo, o te esperas. Y dices, ahorita, ahorita estoy cambiando al bebé. Ahorita ya que termine y que le dé de comer y que lo siente y que se duerma, entonces ya voy al celular. O lo haces en ese mismo momento, te agarras al chamaco y vamos a ver primero qué es lo que, lo que me está llamando, porque lo que sentimos es eso, ¿no? Es como si no lo pudiéramos controlar. Y es muy difícil, tú ahorita hiciste un llamado a la honestidad. Y la verdad es que es bien difícil que las personas nos demos cuenta nosotros mismos, porque acuérdate que hemos visto que uno de los síntomas principales de esta enfermedad es la negación. La negación no es que seas hipócrita ni mala onda. La negación es que no te das cuenta de que no te das cuenta. ¿Por eso no llegan mensajes? Pues por eso no nos están hablando. Yo creo que mejor hay que plantearla de otra manera. Pues sí. ¿Conoces a alguien con una adicción? Órale. El primo de mi primo. Claro. No, pues claro que sí, conozco. Entonces es muchísimo más fácil, porque entonces podremos ver qué puedes hacer para ayudar a esta persona. Si nos escriben ahorita, platicaremos. Pues entonces que nos escriban. Conocen a alguien que tenga alguna adicción a la comida, al marido, a la tecnología, al casino, al trabajo. Y al cigarro. Al cigarro. 33 10 19 07 12. Porque yo sé que ustedes ya nos tienen entre sus contactos de WhatsApp el número 33 10 19 07 12. Además, bueno, si van a llamarnos, lo pueden hacer desde su teléfono fijo. Aquí tenemos uno. Bueno, dos líneas. Está Valeria Valdés contestando los teléfonos de cabina de Radio Mujer en el 36 47 18 83. Es uno de los números. Repito, 36 47 18 83. Y también en el 31 22 11 90. Vamos a regalar un libro. Ahorita me estoy acordando que lo dejé ahí y que les va a servir muchísimo. Estoy segura. En la educación y la crianza de nuestros hijos, pues todo lo que sea información es útil. Entonces, bueno, a las que participen también lo vamos a hacer por esta vía. Seguimos. Seguimos. Es importante identificar que estamos vulnerables. Entonces, tú decías hay mayor riesgo porque somos mujeres a las pastillas. Pero tú dices, bueno, si estoy enferma de algo, pues voy a tomar una pastilla, ¿no? En qué momento se borra esa necesidad por enfermedad o esa prescripción médica y en dónde empezamos a ya prescribirnos por el dedo que me duele o porque yo creo que como ya va a cambiar el horario de verano, siempre me pongo de malas. Entonces, me voy adelantando y me tomo algo. Bueno, es que tenemos que ver de medicamentos a medicamentos, ¿verdad? O sea, hay muchísimos tipos de medicamentos y ahorita estamos hablando de unos medicamentos específicos que se llaman benzodiazepinas. O sea, relajantes o qué son? Relajantes, hipnóticos, sedantes, barbitúricos, que son todo lo que les voy a decir los nombres. Porque resulta que quizá el nombre no me lo sé, pero mi comadre, tú decías, en la que tanto confío y que me quiere ver bien, me dice, no te apures, mira, tómate media pastillita, ¿sí? En la noche, vas a ver que vas a dormir y en efecto me la tomo porque yo confío en ella y porque me quiero sentir bien y duermo. Ajá. Y lo que resulta es que en efecto confirmo que me cayó muy bien. Así es. Entonces. ¿Qué sucede con estos medicamentos? ¿Creean adicción? Totalmente. Por eso es que hay que ver que sean naturales. Mira, la manera donde tú puedes saber de qué medicamento te estoy hablando es porque no los venden a cualquier persona. Si tú necesitas una receta y la farmacia se queda con esa receta cuando tú compras ese medicamento, es que es un medicamento controlado. Tenemos los antibióticos que ahora también son controlados, pero esto porque se estaba haciendo en el abuso. Pero la gente no va a abusar de antibióticos, no vas a ir a porque no te ponen de ninguna manera. Pero esto sí, estos cambian tu estado de ánimo y sucede lo mismo que sucede con cualquier adicción. Empiezas a crear tolerancia, es decir, cada vez necesitas más y luego síndrome de supresión. Y sabemos por qué, por eso yo decía que te lo recomendaba a alguien, porque o te lo dan o te lo receta un médico. Esto debería de ser recetado por un médico y debería ser recetado por un médico psiquiatra. Bueno, así nos vamos a unos comerciales. La siguiente es información comercial y su contenido es responsabilidad del anunciante. Bien, les quiero invitar a ustedes que me están escuchando y que andan buscando su casita ya para hacerse de una casita que ya hay subsidio hasta por 65 mil pesos. Además, el Infonavit les va a incrementar el monto de su crédito. Villas Andalucía, que son patrocinadores de esta estación, nos están ofreciendo casas de dos recámaras desde 288 mil pesos. En un fraccionamiento que lo tiene todo para tu familia, puedes llamar al 2400-8800 y ahí te dicen cuánto te puede prestar el Infonavit con todo y el incremento. Y ya puedes apartar tu casa con solo mil pesos. Los puedes buscar en Facebook, están como Domus Desarrolladora Inmobiliaria. En Facebook, como Domus Desarrolladora Inmobiliaria. Es Villas Andalucía que te están ofreciendo calidad de vida a tu alcance. Llámales para que sepas cuánto te puede prestar el Infonavit con todo y el incremento que ya anunciaron. El número es el 2400-8800 en Facebook como Domus Desarrolladora Inmobiliaria. Lo anterior fue información comercial y su contenido es responsabilidad del anunciante. Se parte del club. Ingresa a www.clubdemamás.com Son las 10 de la mañana con 34 minutos y seguimos aquí porque vamos a comentar algo muy interesante. Bueno, mamá, escucha. Mamá, mamá. Mamá, mamá, escucha. Bien, yo sé que muchos de ustedes están alerta a lo que pasa en el mundo y lo que sucede en la ciudad. Y vamos ubicándonos sobre todo porque hay una semana nacional de vacunación antirrábica canina y felina que ya arrancó en este 2017. Y entonces anuncian brigadas que van de casa en casa. La Secretaría de Salud Jalisco coordina esto. Comenzó el 26 de marzo esta estrategia y termina el sábado próximo. La meta de la Secretaría es aplicar 768 mil vacunas de las que se busca tener al final del año 961 mil. O sea, la verdad es que son bastantes las que van a estar poniendo aquí va a haber brigada casa por casa. Y dicen que no, pues no, no se van a dar abasto. Lo que están haciendo es invitar a toda la población a que llevemos a nuestros perritos y gatitos, hembras y machos, a partir de que cumplan su primer mes de edad y luego revacunarlos a partir de los tres meses y posteriormente cada año a lo largo de toda la vida del animal en los centros de control durante todo el año. Se pueden consultar los puestos fijos que tiene esta Semana Nacional de Vacunación para Perritos y Gatitos en la página de la dependencia que es http 2 puntos ssj de la Secretaría de Salud Jalisco punto jalisco punto gov punto mx diagonal prensa diagonal noticia. Yo te voy a copiar este link en el Facebook de Club de Mamás para que así llegues directo y que también puedas elegir en el horario en el que más te convenga para que lleves a la tu mascota para la aplicación de su vacuna. Es gratuita, es gratuita y además, bueno, los vacunadores van a llevar un gafet de identificación, va a, digamos que esto es para que tengan la confianza, se va a dar un folio que va a contar con el sello de la Secretaría de Salud Jalisco y dependiendo de la región, pues va a ser también el color de la tinta que tengan. Así que, pues, hay que aprovechar esto y sobre todo llevar un control con la salud de nuestras mascotas. ¿Y qué vacuna es? La vacuna de la rabia, el antirrabica. ¿Y cada cuándo se tiene que vacuna? Pues se supone que a los tres meses, posteriormente cada año a lo largo de toda la vida y a partir del primer mes de edad. ¡Nombre! ¡Qué bárbaro, eh! Para que lo corran la voz, ayúdenme. Igual ustedes dicen, no, yo ni perro tengo. Pues entonces, compártanlo. Igual que la información de la que estamos hoy platicando con Manón Bachés y Gabriela Navarro, que vienen de Casa Lúa, expertas en adicciones, nos están ofreciendo información de cómo podemos identificar. Y yo les digo anónimas, si quieren contar algo de ustedes o alguna reflexión, pero bueno, pues es válido. Tienen ustedes también el derecho a decir, a ver, ahí les va mi comentario, pero no quiero que sepan ni cómo me llamo ni nada. Lo pueden decir, anónima, póngale así a su mensaje primero, para que no, ya que leamos todo, ya luego nos cometemos el error de decir, ¡Ah, pues era Gabi la que estaba diciendo todo esto! Entonces, aquí tengo un anónimo, tengo varios, ahí les va, dice, mi esposo es adicto al trabajo y nunca quiere salir. ¿Sí? ¿Sí? A ver, es adicto al trabajo y nunca quiere salir. Ok, nunca quiere salir porque se la pasa trabajando. Suponemos que se lleva trabajo a casa. Nunca quiere salir de vacaciones, nunca quiere salir al cine, ni nada de eso. En situaciones económicas como la que vive este país, nuestro querido México, donde de verdad, pues es un lujo trabajar, hay desempleo, hay oportunidades que de repente se ponen más difíciles la economía, y entonces, pues bueno, con esto dices, yo tengo que trabajar, no puedo descansar, no puedo darme lujo, este, y entonces, también así uno justifica mucho de sus adicciones. Pues justificamos todo, todo lo que se pueda, ¿no? Todo el tiempo. Y de lo que sentimos, ¿no? Yo creo que cualquier sustancia o conducta, en este caso, que es la llamada, que es al trabajo, es el yo querer evadir, ¿no? De alguna forma, algo que no me está gustando, que estoy sintiendo, ¿no? Igual con las sustancias. El efecto, lo que decía Manu hace rato, es porque es un efecto placentero, ¿no? Que nos gusta. Y que nos hace o nos quita momentáneamente alguna sensación que no nos está gustando. Entonces, pues desde ahí empezamos a engancharnos, ¿no? Esta persona que es adicta al trabajo, pues, ¿qué pasa? Que empieza a tener consecuencias, que no sale de viaje, que no, a lo mejor... Está muy estresado. Ajá. Sí. Se empiezan a enfermar también físicamente, ¿no? Pero eso es la punta del problema. Exacto. La realidad es por qué pasas tu vida trabajando. O sea, puede ser que ni siquiera le guste el trabajo, que esté tan estresado y no... Pero, pero, tú decías, evade. Exacto. Pero con eso ya no llega a su casa... Exacto. Para convivir con el hijo adolescente que no sabe cómo tratar. Digo, estoy suponiendo, por supuesto, que no es el caso de que de ahí nos estamos agarrando, ¿no? Pensando en qué se puede hacer, buscando que si aquí hubiera agregado esta persona una pregunta en qué hago... Claro. ¿Qué sería una buena respuesta? No, pues, es muy importante primero, primero que nada, confrontar a la persona. No hacer como que no está pasando nada. Muchas veces puede ser que ya lo confrontaste. Entonces, es también de suma importancia que lo invites, sin juzgar, sin juicio, que lo invites a que se haga una evaluación. Puede ser cierto, puede ser que tú estés siendo exagerado. Entonces, no hay que pararnos desde el yo sé y yo te estoy viendo mal, sino desde el estoy preocupada, me está afectando también a mí. Y me gustaría que evaluáramos tu conducta, a ver si verdaderamente tienes un problema o no. Oye, vamos a regalar un libro, si ustedes me lo permiten. Mientras tú bebías, es el título, es un relato de luz y esperanza para los familiares de un enfermo alcohólico. Es Editorial Urano, que es muy seria, Editorial Urano, para este tipo de publicaciones. Entonces, bueno, está aquí para quienes deseen adentrarse en este tema. Mientras tú bebías para familiares de un enfermo alcohólico. Están participando quienes deseen, quienes nos puedan dar un comentario o simplemente que envíen su mensaje por WhatsApp. Nos digan yo entro para el libro. Dice, querida Claudia, yo soy adicta al iniciar el día al celular y al final del día a las pastillas para dormir. Desde hace cuatro años, después de una infidelidad de mi esposo, tengo 44 años. Él está conmigo, pero no está. Está viendo televisión o está en el celular y yo limpiando la casa en mis obligaciones y al mismo tiempo en el celular. Si no hay nadie con quien platicar, estoy en YouTube. Si no estoy en eBay, comprando en línea. Y al final del día me tomo mi medicina para dormir. No son controladas, son de venta libre. Saludos. Anónima. Te fijas que es lo que estábamos hablando hace rato, ¿no? Bueno, muchas gracias por compartirnos tu vida, por abrirte y compartirnos lo que tú haces, lo que tú sientes, lo que ocurre. Porque en realidad nos describió, bueno, como no me pelan, pues yo busco atención, ¿no? Muy valiente. Sí, aquí el asunto, no sé, y me gustaría que nos dijera Anónima, si todo esto que nos describe la hace sentir mejor o al final del día hay un vacío. O sea, ¿cómo se da uno cuenta que quieres cambiar? Cuando ya lo que ves y lo que compras y lo que haces no te llena. O sea, hay una herramienta que nos corta nuestra justa medida y es el sufrimiento. Cuando ya estamos hartos de sufrir, estamos listos para hacer ciertos cambios. Ni más ni menos. No hay héroes. Nomás es cuánto aguante tienes. Y la cuestión aquí es que todo lo que nos estás platicando tiene una solución. Y lo puedes hacer, ¿no? Lo puedes transformar. Pero como decías ahorita, Gaby, pues es una parte del... Si ibas a decir algo y te interrumpí. No, y quiero compartírselo como mujer, ¿no? Porque también es bien difícil y a veces nos cuesta mucho trabajo el cómo yo, que soy mamá y esposa, me voy a permitir, ¿no? El abrirme a decir, pues, tengo una adicción, ¿no? Y en lo personal a mí también me costó mucho trabajo por todos los estigmas que hay sociales, ¿no? Y en este caso, pues, está muy claro que está evadiendo ese dolor desde que empezó la infidelidad, ¿no? Que dice. Y el querer yo de esa manera distraer mi atención o medicar lo que no estoy sintiendo, lo que estoy sintiendo y fíjate cómo lo identifica muy bien, ¿no? Es el celular, las pastillas o me meto a internet a comprar. Entonces, todas estas conductas, pues, son conductas adictivas, ¿no? Que tarde que temprano se van haciendo con más frecuencia y en más cantidad hasta que entonces sí ya pasas esa línea del abuso a la dependencia, ¿no? Y con la dependencia llega el sufrimiento. Con esto nos quedamos. Vamos a una pausa comercial y volvemos. La siguiente es información comercial y su contenido es responsabilidad del anunciante. Bien, el Instituto Psicológico Integral Santo Tomás de Aquino, una asociación civil y el Centro Psicológico Integral nos están invitando un diplomado en desarrollo humano integral. Se va a llevar a cabo este 31 de marzo en sus instalaciones. Están ellos en la calle Amado Aguirre 628. Y si tú quieres informes de este diplomado y de los talleres que tienen en puerta, te voy a dar un número de teléfono. Los puedes seguir también a través de sus redes sociales. En Facebook están como Instituto Psicológico Santo Tomás de Aquino. Los puedes seguir. El teléfono es el 4040-3362. Antes del 31 de marzo, o sea, ya, te van a dar un 50% de descuento en la inscripción a este diplomado que te estoy platicando, el Diplomado en Desarrollo Humano Integral, para que les llames 4040-3362. Lo anterior fue información comercial y su contenido es responsabilidad del anunciante. También estamos en Facebook. Dale like a Club de Mamás. Estás en Club de Mamás. Son las 10 de la mañana con 49 minutos. Bueno, ya son las 10 con 50. Y es que, ¿qué creen? Que vamos a transmitir en vivo desde el Facebook de Club de Mamás también para los que nos siguen por ahí por Internet en este momento. En 321, para que nos vean también en el Facebook de Club de Mamás, les saludo a todas las que me siguen por las redes. Está aquí con nosotros Gabriela, que hoy es quien orienta tanto a hombres como a mujeres en Casa Lua para la recuperación y el tratamiento de sus adicciones. Pero que tiene un testimonio de vida propia, ella llegó pidiendo ayuda porque tenía una adicción y hoy quiere compartirnos su testimonio aquí en Club de Mamás. Muchas gracias. No, gracias Claudia. Y bueno, hoy precisamente que estamos hablando de las mujeres, yo empecé, fíjate, mi situación con depresión y ansiedad, ¿no? Y hoy de veras las invito a todas las del Club de Mamás que nos están escuchando, en que tengan mucho cuidado en esa situación porque los pacientes que ahora yo recibo, muchas mamás o señoras, porque estamos hablando de mujeres, llegan a empezar uno a consumir pastillas para eso o a consumir alcohol, ¿no? Porque están tristes. Ajá, porque están deprimidas. Entonces, pues yo así empecé, sentí ansiedad y me tomaba una copita de alcohol y bueno, pues es a lo mejor momentáneo, el mejor ansiolítico y antidepresivo, ¿no? Porque te da esa sensación de me siento feliz y te empieza a cambiar el estado de ánimo, ¿no? Pero luego, ¿qué pasa? Que se quita el efecto del alcohol y te sientes más deprimida, ¿no? Entonces, ahí haces un clic, ahí yo hice un clic y necesitaba más alcohol para sentir ese efecto y después más deprimida. Entonces, empecé con el uso, después el abuso y un día despierto y ya no podía parar, Claudia. Esto es bien, bien importante, ¿por qué? Porque pensamos que nunca nos va a pasar, ¿no? Yo decía, es más, veía las películas, ya sabes, la de cuando un hombre ama a una mujer. Donde el personaje es una mujer. Y me impactaba. Y me impactaba, ajá. Y pues un día yo estuve igual que ella, ¿no? Entonces, lo que hablábamos hace rato es el cómo me siento yo internamente que necesito alguna sustancia o alguna conducta para sentirme tranquila. O sea, la enfermedad de la adicción es como un iceberg. Lo que la gente puede ver o lo que yo puedo sentir es me siento triste o estoy consumiendo alcohol o estoy jugando, ¿no? Más en las situaciones o estoy restringiéndome en la comida o estoy vomitando porque me quiero ver mejor. Pero toda la parte de abajo del iceberg son las situaciones emocionales y psicológicas, ¿no? Situaciones traumáticas que hemos tenido en nuestra vida, nuestro diario vivir y que queremos de alguna forma no sentirlas. Por eso el tratamiento que tenemos en Casa Lua o los tratamientos que son para estas situaciones tienen que ser tratamientos multidisciplinarios, con un equipo multidisciplinario e integrales, ¿no? Porque el consumo es nada más lo de arriba, pero el cómo me sentía yo era una mujer insegura, con miedos, ¿no? Con culpas, porque decía no puedo atender a mis hijas, no puedo ni atenderme a mí, ¿no? Entonces, pues tomo, juego, me meto pastillas y esto se va haciendo como una bola de nieve, ¿no? Entonces, pues yo tuve que pasar muchas situaciones dolorosas, vergonzosas. Sufrió mucho mi familia en este sentido porque esta es una enfermedad sistémica. Afecta a todos los que están cerca de ti y hasta que toque un fondo muy doloroso, ¿no? Pero a veces no es necesario, o sea, hay muchas personas que dicen, no, pues hasta que toque fondo. A veces no es necesario que te esperes a sufrir más y a que tu familia siga sufriendo más, ¿no? Es el aceptar que yo ya no puedo controlar y que me controla a mí una sustancia o una conducta. En esto tenemos que ser bien honestas, ¿no? Aunque una de las situaciones es la negación, pero fíjate, yo cuando llegan a Casa Lua, les digo, podrás engañar a todo mundo. A lo mejor no me digas a mí ahorita todo tu background que tienes, ¿no? Pero en el momento en que estamos solos con nosotros y estamos metiéndonos un pase consumiendo alcohol y estoy jugando y sientes esa soledad que a pesar de que estás practicando y sintiendo ese efecto, eso es la llamada más importante que tienes para ti, ¿no? Porque yo siempre decía, no, yo estoy bien, estoy perfecto. Gaby, es que ayer te pusiste hasta atrás y claro que no. Exagerado. Siempre me tomaba tres, Claudia, ¿eh? Siempre. O sea, nomás me tomé tres. Siempre era como mi dosis, ¿no? Tres botellas. Imagina tu discurso. Mi discurso, ¿no? Oye, hemos hablado de la adicción al sexo, a las relaciones. Bueno, ya comenzaba Manon con todo el tema de la codependencia que a fin de cuentas ahí está como raíz de todo esto. Pero con nosotras las mujeres a veces escondemos muy bien todo esto pues porque como tenemos este afecto tan generoso de andar preocupándonos por todo mundo y queriendo saber y te llamo y te busco y también es porque muchas veces existe esa codependencia y una necesidad. Claro. Y por ahí también estoy tapando todo lo demás. Yo decía, bueno, ¿por qué? Bueno, ya lo sé por qué no hay tantas llamadas en este tipo de programas. Sé que no está fácil, este, una, ser honestos, aceptar, vernos a nosotras mismas. Pero también es porque hay todo un sistema que parece que nos ayuda a no contactar. Claro. Y entonces pues, ay, a ver, vamos a ver lo de la receta, ay, a ver, vamos a oír lo de la pestaña postiza, a ver, vamos a... No tengo nada en contra de eso. Pero cuando hablamos de adicciones, cuando tocamos estos temas, de qué nos dispara, cómo nos lleva la codependencia, cómo entendemos que sí podemos estar mejor, no queremos oír. Es como, no me toquen esa, no, 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 esa duele. Claro, son fibras muy sensibles. No quiero que hablen de eso porque me duele. Y porque nos da vergüenza, ¿no? Nos da mucha vergüenza el aceptar que tenemos esta enfermedad. Pero la buena noticia es que, pues, es una enfermedad igual que tuviéramos diabetes, cáncer. O sea, hay que enfrentarla y hay que hacer lo propio. Claro, que tiene su tratamiento, ¿no? No es que la saquemos de la manga. Lo que pasa es que la sociedad ha cambiado, pero juzga mucho esta situación, ¿no? El drogadicto, la alcohólica, el bulímico, el... Entonces, este, es lo mismo, tiene sus síntomas y tiene cómo tratarlo. Pues te voy a dar unas preguntas que están llegando aquí, dice Marisela. O sea, en mi familia hay muchas personas con adicciones de alcoholismo y drogadicción. No nos dice más, o sea, no hace una pregunta así como, ¿qué hago? O, ¿es normal? O, ¿podría recibir ayuda? Los antecedentes familiares, cuando tenemos antecedentes familiares, ya tenemos un 40% en nuestro ADN a tener una proporción a adquirir una personalidad adictiva, ¿no? El que yo sea alcohólica no quiere decir que mis hijas lo van a hacer, pero sí tienen más predisposición a generarla y tienen que tener más cuidado en eso, ¿no? Los hijos, los nietos. ¿Dan atención ustedes en Casa Lua a personas con trastornos alimenticios? Sí, claro. ¿Cuál es su teléfono antes de irnos? Es el 11-88-57-57. Repítelo. 11-88-57-57 y es todo confidencial. Y, bueno, la doctora es una de las mejores especialistas de México en trastornos de la conducta alimentaria. Puedes buscarla como manonbaches.com en su sitio web o está el sitio web de Casa Lua. También en Casa Lua. ¿En redes sociales? En Facebook, en, sí, en redes sociales. Casa Lua lleva una H después de la U. Casa Lua, H-A. Así las encuentras también en el Facebook. Yo quisiera saber dónde me pueden ayudar, este, tener más cuidado con mi sobrino. No tienen dinero, es médico, ya lo han metido al centro, lo corren, auxilio. ¿Dónde podemos acudir? Por él, ahí, a Casa Lua. Por favor, llámanos. 11-88-57-57 y un asesor, este, con mucho gusto te atenderá. Muchísimas gracias a todas las que nos escribieron. Mi madre tiene 77 años y es alcohólica. En mi familia siempre batallamos con este problema. Nunca es tarde para atenderla, por supuesto. Se merece a su edad poder estar bien. Estamos en proceso de cambio. No es fácil, pero vamos paso a paso. Muy bien, muchas gracias por seguir y muchas gracias por compartir. Nos tenemos un regalo, que es el libro de Ana García, Mientras tú Bebías, y pues va al azar para quien nos digas ahorita en este momento, Gaby, pásamela rápido, en la que tú quieras. Y va a ser el regalo para que venga por él, aquí al edificio de Promomedios Radio. Adriana Pérez Vizaño, felicidades porque tú te llevas el libro aquí a Radio Mujer en Mariano Otero 3405 de la Colonia Verde Valle. Bueno, dice que tiene un hijo de 34 años anexado, que ya es papá y que se acaba de dar cuenta que su pareja tiene otra persona. No sé qué hacer. Comunícate también con ellos. Codependencia.